Televisión para niños ¡Guau! ¡Mira! Un camión quitanieves trae una caja enorme Dentro de la caja hay varios vehículos Es un chip de color rojo ¿Preparados? ¡Vamos! También tenemos un camión de remolque El camión de remolque Puede transportar vehículos averiados Puede levantar del suelo Vehículos con un gancho especial ¡Listo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora vamos a un garaje donde reparan automóviles. ¡Ya hemos llegado! Aquí reparan coches. ¡Gracias! Ahora el camión de remolque se marcha para poder ayudar a otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!